Aprendiendo y o fácil. El método de asignación. ¿De qué se trata este método? El problema de asignación es una variación del problema original del transporte. Solo se puede tomar los valores. Este método está diseñado para la resolución del problema. ¿De qué se trata este método? Para realizar el método de asignación tenemos que tener el conjunto de los primeros pasos. El primer paso es encontrar la nueva herramienta de cada fila. El segundo paso es construido en una matriz con las diferencias entre los valores de la matriz original y el valor menor. Construimos una nueva matriz con la diferencia entre los valores de la matriz 2 y el elemento menor de la columna. Paso número 4. En este paso trataremos la menor cantidad de combinaciones de líneas horizontales y verticales con el objetivo de cubrir. Los ceros de la matriz de costos reducidos es igual a 12. Paso número 5. En el paso número 5 seleccionamos el menor elemento de los elementos no subrayados. Paso número 5. Vemos que es necesario trazar tres líneas en la misma cantidad de filas o columnas en la misma matriz. Y por último el resultado de la máquina 1, 2 y 3 es un costo total de unidades producidas de 17. Espero que no sigan. Gracias por ver el video.